Carla Romero Gómez, conductora de radio y televisión, fue elegida como candidata a la Diputación Federal en el Distrito 3 de Cancún por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, pasando sobre Frank López y Edgar Monsiváis Cáceres. Carla Romero reemplaza a quien era el principal candidato a ese cargo, el ex titular de la CEPIPLAN, Juan Vergara, quien abandonó sus aspiraciones luego de que fuera procesado por uso de recursos de procedencia ilícita. Jorge Aguilar Osorio, líder estatal del PRD, dijo que en cumplimiento de la regla 50-50 en la tercera circunscripción a la que pertenece Quintana Roo, se cambió el género en el Distrito Electoral Federal 03. La periodista fue abanderada de la coalición PAN-PRD en la elección del 2013 a la Diputación Local en el entonces Distrito 14 de Isla Mujeres, en la que perdió ante Juan Carrillo Soberanis, actual edil de Isla Mujeres. Con la designación de Carla Romero, la Alianza por México al Frente ya tiene todos sus candidatos a puestos federales para la elección de julio próximo. En otro distrito de Cancú, el 4 será para Gabriela Payares, el Distrito 1 con sede en Playa del Carmen para Miguel Ramón Martín, el 2 con cabecera en Chetumal para Luis Torres Llanes. Las fórmulas al Senado las encabezan Mayuli Martínez y Julián Ricalde.